Los 10 municipios con declaratoria de emergencia por los fenómenos climatológicos recibirán recursos federales para rehabilitar sus sistemas de agua potable. Los 10 municipios en los cuales fueron declarados como emergencias, declaratoria de emergencia, estamos en espera de la autorización de recursos para poder rehabilitar los sistemas de agua potable. Básicamente donde tenemos mayores localidades es en Huetamo y San Lucas, en los cuales se hicieron rehabilitaciones pero parciales. Esperemos que una vez que nos autoricen los recursos al orden de 7 millones federales podamos hacer las reparaciones ya en definitiva. Fueron varios los daños en los sistemas de distribución los registrados. Realmente lo que sucedió fue que el nivel del agua, al subir, se dañaron los equipos eléctricos. No hubo arrastres, más bien fue por elevación de niveles de agua. En las localidades acá de Huetamo y San Lucas se taparon inclusive los drenajes, pero por toda la cantidad de asolve que dejó, había lugares donde subió hasta 8 metros el nivel. Entonces ya se imaginarán las casas cómo quedaron. Los trabajos inmediatos que se realizaron fue limpieza de fuentes de abastecimiento, saneamiento básico, prácticamente eso. Y ahorita estamos en espera precisamente porque metimos algunos también equipos para bombeo de bombas para los sistemas de agua potable, algunos de manera provisional y ahorita le digo estamos esperando esa autorización de esos 7 millones de pesos que en los próximos días posiblemente lo tengamos. A la Comisión Nacional del Agua solo le corresponde garantizar la distribución de agua potable y su saneamiento. Los trabajos de rehabilitación se estiman tendrán una duración de entre 60 y 90 días. La parte que a la Comisión Nacional del Agua le corresponde que es básicamente el garantizar el suministro de agua potable y el saneamiento de las localidades, prácticamente eso se concluye con la conclusión de la emergencia. La emergencia terminó hace un par de días ya, ya fue declarada inclusive el término de la emergencia para nueve municipios y el día de ayer para el último municipio que era San Lucas. Estamos considerando de 60 a 90 días, depende, hay localidades en las cuales seguramente saldremos en 15, 20 días y algunas otras como San Jerónimo, Santiago con Guripo, que ahí sí se llevó la galería con todo y equipo, que en esa tendríamos que inclusive hacer un nuevo pozo y si es así nos llevamos unos 90 días. Pero las comunidades tienen ahorita de manera provisional agua. Los sistemas de agua potable llevarán de 60 a 90 días su rehabilitación. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.